Música 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 ¡Ay juez, está diciendo Imroperios ese jugador! Música ¡Suscríbete! ¡Luca! 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 ¡Ahhh! 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 ¡No! Le faltó un pelo ¡No! ¡Eh! ¡Sol! ¡No! 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 ¡Vamos los tres! ¡Vamos, vamos! ... ... ... ... ¿Puedo acceder? ¡Aquí lo peca! 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 ¡Vamos los tres! ¡El movimiento! ¡Lo delantero! ¡El movimiento! ¡Vamos los tres! ¡Vamos los tres! ¡Aquí lo peca! ¡Cuidado! 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 Mira que te paga, mira que te lo paga 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 Mi vida, mi vida Claro, mi vida No, mi vida Sigue la paga Ah, ahí espíritu Кон scene Abre la cancha, ¿sí es loco? Abre la cancha, ¿sí es loco? Abre la cancha, ¿sí es loco? ¡Abre la cancha! ¿Te das cuenta por qué estaba en el banco? ¡Nicolo roba! ¡Nicolo roba! ¡Colgada! ¡Colgada que Nicolo roba! ¡Ahí está, papá! ¡Muy bien! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos! 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 ¡No le doy la foto! ¡No le doy la foto! ¡No le doy la foto a la rodilla! ¡Vamos! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Bien! ¡Ale, dale, dale! ¡Tien! ¡Vamos! 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 ¡Viva!